Una denuncia anónima dimotivó una investigación, además se sumó la resolución de un amparo que pretendía mantener la custodia de una menor, todo esto llevó a la justicia federal y derivó en una importante investigación que llevó a cabo la juez novena de distrito con sede en Irapuato, producto de lo cual se ha puesto en evidencia graves violaciones a los derechos de por lo menos 100 niños, niñas y adolescentes que se encuentran albergados en la ciudad de los niños en Salamanca institución que dirige el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías Estos abusos, de acuerdo a la investigación de la juez, han ocurrido con complicidad de autoridades y también de instancias oficiales, como pueden ser los sistemas DIF del propio municipio de Salamanca y también del Estado, así como el registro civil, porque ocurren también cambios de identidad de estos menores El lugar de acogida ha recibido amplio respaldo de funcionarios y políticos en el Estado y a nivel federal El expresidente Vicente Fox en 2016 acudió a inaugurar una parte, un crecimiento de esta ciudad juvenil también en Salamanca Bueno, esta es nuestra nota principal de hoy, que está también siendo retomada por importantes medios nacionales Kenia Velázquez, quien revisó concienzudamente una sentencia, una amplia sentencia de la juez novena de distrito en Irapuato, está conmigo para adentrarnos en este tema Igualmente enlazaremos en los momentos más a Edith Domínguez, que está en Salamanca para tener las primeras reacciones de lo que está pasando después de que esto se ha hecho público Queremos decirles también que este tema ya fue tocado en la prensa nacional la semana pasada por una articulista del periódico El Universal, una profesora del CIDE De ahí partió, bueno, pues también la intención de Zona Franca de profundizar en esto Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Pues sí, es un caso terrible esto, lo que sucede en Ciudad de los Niños Ahí es visible las omisiones de las autoridades No sé qué tanto eso se tendrá que definir, hubo complicidad directa de funcionarios Pero de que hay omisiones, eso me queda claro Es desgarrador, son desgarradores los testimonios de los niños que cuentan cómo es su vida ahí Y vemos, bueno... Todo esto expuesto en el trabajo informativo que toma como fuente la sentencia Sí, que está ahí al final de la nota Quien quiera descargarla, la versión pública de la sentencia puede hacerlo Para que revisen todos los testimonios que aparecen en la nota de testigos y de víctimas Incluso, bueno, del sacerdote Son declaraciones que ellos hicieron de manera formal y oficial Citados por este juez en una investigación Y bueno, la historia es que denuncian de manera anónima hace más de un año Que en este lugar hay violaciones a los derechos de los niños, a su integridad física y psicológica Y que además hay un desvío de recursos El DIF manda a algunas personas a inspeccionar los espacios y encuentran ellos Bueno, no los dejan entrar a todas las zonas Ellos señalan que a lo lejos les indican dónde están ciertas... Que si el dormitorio y tal no pueden llegar Pero pudieron ver la situación de los niños Ellos dicen, a ver, están sucios, están desnutridos, se ven golpeados Una cosa importante que tú relatas en la nota es que esto parte de una niña que fue quemada Ah, bueno, en los... Es la investigación del DIF Ajá, ahí una de las pequeñas se acerca y le muestra que tiene las manos quemadas Le preguntan por qué y dijo que fue porque la descubrieron robando plastilina Y que la hermana Xochitl se las puso en la estufa Para hacerle entender que no se debe de robar Entonces, bueno, el DIF pide llevarse a esta niña Se la llevan, la sacan de ahí para... Pues, porque ven que está en malas condiciones El sacerdote Pedro se ampara Para recuperar Para recuperar la niña porque él tiene la custodia Y es ahí cuando que llega, bueno, el amparo a manos de la juez Carla Macías Quien ella dice, a ver, yo antes de decidir tengo que revisar la situación de los niños Y empieza a solicitar información, los expedientes de la carpeta de investigación Y es lo que concluye ella O sea, el amparo no puede resolver la situación de estos niños O sea, lo único que dicen, a ver, no, la niña no procede Ajá, no regresa Pero además pido que inmediatamente las autoridades vean por los otros niños que están ahí Y ella, bueno, dice, no solo es la seguridad En una... a mí me parece que es una sentencia espléndida Porque... Pero es un trabajo a profundidad Sí Podría haberse limitado a la forma A revisar la forma en el reclamo del sacerdote Pero intervino en el fondo Así es Y bueno, aparte se dan muchas anomalías Por ejemplo, aquí lo que se relata es que cuando los niños Hay niños que llegan ahí porque sus papás no pueden hacerse cargos de ellos Por situaciones económicas Hay niños que sí son abandonados Y cuando ingresan ahí a los niños que los papás los van a llevar Los hacen firmar una carta Que creo que la tenemos por ahí A ver si producción no la puede poner Una carta en la que ellos ceden todos los derechos al sacerdote Y es más, viene una frase así como Por siempre, jamás O algo así Los padres de familia Los padres en que ceden a los niños Que esto es ilegal, ¿no? No se pueden ceder los derechos de una persona, la paternidad No, nadie puede renunciar O sea, nadie puede decir Ya no quiero que sea mi hijo Ya no me hago cargo de manera legal Pero ya el hecho de que el sacerdote les pida firmar esto Habla de una situación, pues, de mala fe Así es De mala fe Sí Por parte del padre Y bueno, además Él mismo, el padre, en su declaración Él dice que sí, que sí es esto También dice que en el reglamento interno Se contempla que los padres solo puedan ver 20 minutos a sus hijos Cada seis meses Y que ellos considerarán Si es Dentro de Si habrá alguien de la institución Ahí está la La carta Acta de ingreso Ajá Que firman los papás Y bueno También Otra de las cosas En la declaración el padre acepta Que ha cambiado los apellidos Y hay que decir, esto forma parte del expediente Sí Todo esto Este documento lo obtuvo la juez Y viene ahí en la sentencia El padre ha registrado como suyos Como papá De más de 134 niños Él mismo lo acepta Y dice que Como nombre El apellido materno Luego suele poner el apellido de alguna de las monjas Que están Ahí en el hospicio Bueno De aquí se parten muchas irregularidades Porque han ido papás A pedir Que se dan cuenta Que sus hijos son maltratados A pedir Ir por ellos Y les dicen No Porque usted ya renunció ¿No? Hay el caso que Ahí viene relatado de una mujer Que fue al DIF Y en el DIF le dijeron No, además el padre es muy pudiente Usted no puede hacer nada Muy influyente Muy influyente Entonces usted no puede hacer nada al respecto Y esta funcionaria del DIF Habla a la casa hogar Y le dice que No pueden entregarle al niño Que impidan que vea la mamá a su hijo Bueno Va a derechos humanos Y es un proceso muy largo El que tiene que seguir a esta mujer Para recuperar a su hijo Entonces, bueno Ahora que la juez dice Estos niños se tienen que reintegrar A su familia O irse a otras casas hogar Que estén en mejores condiciones Pues ¿Cómo van a encontrar a los papás Estos niños que perdieron los apellidos? Hay el testimonio de una niña Que no recuerda Cómo se llaman su mamá Que no recuerda ella misma Cuáles eran sus apellidos Dice Bueno, yo antes me llamaba de tal forma Y ahora me llamo tal Ni siquiera recuerda claramente Cuántos hermanos Falta de respeto a sus derechos Y a su historia A su identidad Y bueno Ahí relatan abusos sexuales Golpes Incluso hay chicos que dicen Que fueron golpeados brutalmente Y que luego fueron llevados En un automóvil A zonas lejanas De De donde se ubica la casa O tirados a rollos En represalia Porque bueno Se portaban mal Según La opinión de los cuidadores Entonces bueno Vemos que son Anomalía Tras anomalía Bueno Otra cosa Es que No cuenta con registro La asociación No cuenta con todos los permisos Correspondientes Para poder operar Como un albergue Pero si tiene su CLUNI Para poder recibir recursos públicos Sí Eso sí Tiene Está actualizado Lo que nosotros encontramos Es que al menos De recurso federal En dos años Que es lo que pude Rastrear Al menos ha recibido 600 mil pesos ¿No? Falta ver pues los donativos Que hayan recibido Por otras vías Pero es un caso Bueno Y hay un personaje aquí Martín Sí Que es el El cuidador Que es una especie de Quizás un niño que creció ahí Yo creo Que se quedó ahí Mano derecha del sacerdote Que también es señalado Por mantener una actitud Constante de abuso Ahí está él Sí Así es No solo Bueno Hay testimonios De que abusa De niñas De que los golpea Él es además El encargado De los coros De la banda Y del mariachi Que según dicen Los niños Que los obliga A ensayar Y que van a Presentaciones Por las que la casa hogar Cobra Y que bueno Pues ellos No tienen ropa Comen Lo dicen Frijoles con gorgojos Comida echada a perder Sopa agria Dicen Ellos Que es lo que dan A pesar de que han visto Que en la cena Hay variedad de alimentos Bueno Entonces pues bueno Y la jueza está ordenando Que se cierre El albergue Sí Que se investigue Que por lo pronto Los niños sean Reubicados Que sean llevados A un lugar Ya sea Reincorporados Con su familia O a una A casa hogar O a otras casas hogar Donde se puedan Que haya un acompañamiento Que se les cuide Pero además Dice ¿Cómo es posible Que un año Más de un año El ministerio público Que abrió la carpeta De investigación Y que hay numerosos testimonios No haya pasado nada Lo cual habla De la influencia Del sacerdote Y creo que hace unos momentos Miguel Márquez Ya dio declaraciones Sobre esto En un momento más Vamos a Preguntarle a Carlos Martínez Porque el gobernador Márquez Ya dijo Que tiene noticia De esto Desde hace tiempo Pero que están viendo Que van a hacer O sea Y mientras tanto Los niños ¿La sentencia ¿Qué fecha tiene? La sentencia Acaba de ¿De ser emitida? Sí Acaba de salir Ahora les Les Este Les digo Pero si tiene Bueno no De marzo De este año Ajá Y hasta Bueno y estaba pública Lo que pasa es que Nadie hemos tenido La curiosidad Pues de ir a revisar Las sentencias Que se publican Por parte de la corte Hasta que lo tocó Esta investigadora Sí ¿Recuerdas su nombre? No Pero En un artículo universal El pasado viernes Sí Que fue lo que nos llamó Mucho la atención Como un claro reclamo Que Homologando Este caso Al del famoso Asilo De la tía Rosa De mexicano Sí Sí Que también estaban En condiciones Bastante graves Es Leticia Bonifaz Alonso Leticia Bonifaz Alonso Que es una investigadora En materia de derechos humanos Ajá Así es Creo que tenemos Tenemos a Edith Ya en la línea telefónica Edith ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes Pues el albergue Ciudad de los Niños En Salamanca Pues muy conocido Con lo que creíamos Que era un buen prestigio Hasta hace no mucho Edith ¿Es así? Así es señor El albergue situado Al sur Del municipio De Salamanca En la comunidad De Mancera El día de hoy Pudimos constatar Que todavía Siguen ahí Algunos niños En la llegada Encontramos Las puertas abiertas Pudimos entrar Y más Al interior Nos encontramos Alrededor de 18 menores Que estaban a cargo Todavía de una religiosa O mujer que los cuida Este Preguntan ¿Hay 18 todavía? Alrededor Es lo que O sea ¿Sí se han estado Reubicando a otros? La verdad No sabemos Porque Este En la visita Que hicimos El día de hoy Al Al inmueble De la ciudad De los niños Solamente Me recibe Una secretaria Que dice Desconocer Todavía El paradero Del padre Pedro Gutiérrez Que hace una semana No No lo ha visto Y que después Este Pues le hable Por teléfono Me pasó el teléfono Después hable Por teléfono Para Poder contactar Alguna entrevista Y pues que Es de alguna Alguna De las versiones Sin embargo En este trayecto En el que Pudimos entrar Logramos ver Alrededor De 18 Jóvenes Menores Algunos Menores De 3 Hasta 14 15 años Que estaban Conviviendo Desayunando Ahí Estaban a cargo De una religiosa Una mujer Que se encontraba En el lugar Y nos sale Un niño Y nos atiende Un niño De alrededor Entre 3 Y 14 Y 14 Y es el que Me lleva Al área De donde Se encuentra La secretaria Del lugar Y en la plática Que pudimos Tener Con este menor Pues él dice Que Que son mentiras Que él come bien Que él es feliz Y que Él llegó Desde que Estaba recién Nacido A este lugar Porque yo le pregunto En el trayecto Que caminábamos Hacia donde Estaba la secretaria Le preguntaba Que cómo Que cómo Estaba Y él me dice ¿Por qué todo el mundo Me pregunta eso? Dice Yo estoy bien Soy feliz La verdad Es que yo llegué aquí Desde que estaba Muy pequeño Casi recién Nacido Y pues yo sigo aquí Dice Son puras mentiras ¿Por qué me pregunta eso? Y yo le platico ¿Y a qué se refería Con que son puras mentiras? Ellos ya saben Lo que se está Sí Ellos ya saben Porque cuando yo Porque hasta hoy Se hace público Edith Digo Esto no ha salido En periódicos No ha salido En ninguna parte Hoy son afrancas Por primera vez Toca el tema Sí Hoy se hace público Sin embargo Los niños ya saben Del tema Porque cuando Platicaba con él Él me decía Que por qué Le preguntaba Algunas cosas Y ya le explicaba Sobre la investigación Que están llevando a cabo De la niña Que le quemaron Las manos Por la plastilina Y las demás Versiones que Haber están ahí En la investigación De los abusos físicos Y sexuales Y él me decía Sí, sí Ya sé De esa investigación Pero todo eso Es mentira Bueno, pues interesante Porque puede haber Varias posiciones Estos niños También están sometidos A algún tipo De tutelaje De los encargados De la ciudad De los niños Las autoridades Estamos hablando No de chismes No de versiones Sino de una investigación Judicial No de elementos Ponderados por una juez Que entrevistó A muchísima gente Yo creo Que ya debe haber También una postura De las autoridades Que deben conocer Esta sentencia De primera mano Me refiero a Dib Salamanca Alcalde de Salamanca Por ejemplo Edith Tenemos alguna La entrevista Del alcalde Antonio Arredondo Muñoz Que le hicieron Algunos medios Esta mañana Donde Él dice Que desconoce Pues todas Las acusaciones De las violaciones Físicas y sexuales Contra los menores Que No conocía la sentencia No, no, no Él no conoce La sentencia Dice que La ciudad de los niños Realmente es un referente En el municipio De Salamanca Inclusive Él conoce Algunos de los profesionistas El audio Que tenemos Es de esto El audio El audio Que tenemos Es de la versión Del alcalde ¿Ya lo tenemos Aquí en producción? No, no A ver Déjenme Se los comparto En un momento Este Ok Él Si gusta En lo que está El audio Él habla De que El municipio Que no tiene No tiene Resguardo Ningún niño En este lugar Y que Cada mes En su administración Le han aportado O le están aportando En especie 18 mil pesos En gasolina La presidencia Municipal De Salamanca La presidencia Municipal De Salamanca Para que Llevan a los niños A las escuelas A las diversas Instituciones Que son Un poco más De 30 Instituciones privadas En las que Tienen becas Estos menores Y conmigo Está Kenia Velázquez También Edith Para que participe En este diálogo No, bueno Eso era algo De lo que iba a decir Que quizá está solo Porque los niños Salen a la escuela En este momento Ajá Sí, pues Siguen las clases Sí, de hecho Porque inclusive No se aprecia Ahí ningún camión Normalmente Son utilizados Camiones Que son donados Por algunos Civiles Para trasladar A los menores A las escuelas A las diferentes Instituciones educativas Muy bien Entonces Esa es la única Reacción oficial Que tenemos La del presidente Municipal Sí, hasta ahorita Es la única La única versión Que tenemos Señor Seguimos aquí Vamos a escuchar Lo que dijo ¿Lo tenemos? Sí Este es el alcalde Antonio Redondo Muñoz En Salamanca Buenos días En el tema De seguridad pública En otras localidades Del estado Se han detectado Policías infiltrados En grupos delictivos En el caso De Salamanca ¿Cómo se trabaja Para inhibir esto? ¿O se tiene detectado Alguna problemática De seguridad? Estamos en la revisión Constante Y también En los operativos Sorpresas Que hace La Secretaría de Seguridad Pública El propio ejército Mexicano Las revisiones Constantes A los elementos Y obviamente Estar atentos A cualquier situación Que se presente Dentro y fuera De la corporación Vamos a regresar Porque es una entrevista Muy larga Edith ¿Tienes idea De dónde se encuentra La respuesta específica? Porque es una entrevista Que dura 7 minutos Para no escucharla toda Son diversos temas Donde habla Específicamente Del tema Ciudad de los Niños Después del tercer minuto Es donde ya habla Del asunto De la Ciudad de los Niños A ver Vamos a tratar De ubicarlo Bueno yo creo que Vamos a tener que Tratar de localizar Al padre Pedro Gutiérrez Farías Había rumores ayer De que Había sido detenido Escuchaste esto Edith Ayer se manejaba En algunos medios De comunicación Salamanca La posibilidad De que hubiera sido Detenido Pero la sentencia No marca nada En el sentido Solo que el Ministerio Público local Estuviera haciendo Su chamba Sí Escuché algunas versiones De que el padre Pedro había sido detenido Sin embargo Yo no lo tengo Bien confirmado Con las propias Habría que confirmarlo Edith También nosotros Es un rumor Porque se escuchó Y por lo tanto No podemos Afirmar nada Pero platícame un poco Platícame un poco ¿Cuál es la imagen Que tiene? Perdón Edith Sin embargo Por la versión De la secretaria Que hace una semana No vea Al padre Pues podría Dar pie a ello Oye La imagen del padre En general En Salamanca Es buena Tengo esa idea ¿No? La gente lo considera Un benefactor Sí Realmente El padre Es reconocido Inclusive Ha sido reconocido Por el mismo gobierno En su momento Vicente Fox Le hizo varios Reconocimientos Por la labor altruista Que estuvo Yo recuerdo mucho A la señora Fafi Romero Esposa de Juan Carlos Romero Que también lo apoyaba mucho Así es También Este Los El El Ahora senador Y su esposa también Y todavía tengo entendido Este Que siguen 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 apoyándolo Al A estos albergues A eso se refiere la gente Cuando en las Testimonios de la sentencia Se dice Que es muy influyente Que tiene mucho poder Que no se le puede Hacer nada Cuando hay gente Que intenta quejarse De algunos maltratos O malas atenciones Vamos a escuchar ya Lo que dijo La parte de la entrevista Donde se refiere al tema El presidente municipal El presidente municipal De Salamanca Otro dato Relativo a este tema ¿Qué significa La ciudad del niño Para el municipio De Salamanca? Bueno Siempre es un referente Es un lugar Donde También algo Se conoce Salamanca Es la ciudad del niño Tiene muchos años De estar trabajando Aquí Entonces pues es un referente Te puedo decir La labor del padre Pues ahí está Digo tantos niños Yo conozco Profesionistas Conozco Muchos egresados De universidades Amigos míos Que han estado En la ciudad del niño Y han egresado De diferentes universidades ¿Cuánto le aporta El municipio A la ciudad del niño? Si mal no recuerdo Son cerca de 18 mil pesos Al mes De lo que le estamos dando Para apoyos En gasolinas En gasolina Directamente Se lo dan En Especin ¿Y el tipo municipal Tiene algún niño Albergado ahí? Ninguno Ninguno En relación a las donas Que colocó el partido verde ¿No se va a hacer La petición formal A la institución política A nivel estado De que le apoye Bueno Pues es un tema Que debe tener Muchos lados Yo no dudo Que tantos niños Que han pasado por ahí En efecto Muchos de ellos Hayan tenido Hayan sido una solución En su vida Y un impulso Para otras cuestiones Más complicadas Con familias Que no puedan sostenerlos Pero también Hay historias de maltrato Que deben ser esclarecidas Porque un solo niño Que fuera maltratado Si está mal No vale la pena Así es Esto es Bueno Vamos a Tener abierto este tema Muy probablemente Todas las semanas Estamos tratando De obtener una entrevista También con El director del DIF A nivel estatal Con Alfonso Borja Vamos a ver Si la concretamos En este mismo programa O si no El día de mañana Y seguramente Habrá más reacciones También en la Suprema Corte De Justicia Por la contundencia De la sentencia Y por la preocupación De la corte Por los derechos humanos Y también Bueno Estamos buscando A organismos defensores De los derechos de niñas Niños y adolescentes No, 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 nada más Antes de que terminen Quiero comentarles Que son seis albergues Los que tiene el padre Pedro Son tres en el municipio De Salamanca Uno es Que es el conocido Como el cunero Donde están niños Este Muy pequeños Recién nacidos Creo que hasta Dos, tres años Y después está La ciudad de los niños Donde Este Son de las edades De doce De tres A diez Doce años Y después está La ciudad juvenil Esta ciudad juvenil Fue Este En el dos mil quince La inauguró Porque ya estaba Este Ya estaba instalada La inauguró Vicente Fox Este Son las fotos Que publicamos Hay una más En el municipio De Irapuato La ciudad de los niños De Irapuato Se llama Donde Inclusive el padre Pedro Ha comentado Que tiene A las personas enfermos A los niños enfermos Que son Epilépticos Con síndrome de Down Son los que tiene Alrededor Hasta el año pasado Eran cuarenta y siete Los que tenían En el municipio De Irapuato Tienen una más En la ciudad de los niños En la ciudad de Moroleón En el municipio De Moroleón Perdón Este Donde Son alrededor De doscientos Los que empezaron Este Este filial Por así decirlo Empezó con doscientos De un De un menor Que sale Y se ordena Como sacerdote Y se abre La filial En el municipio De Moroleón Y hay una más En el municipio En Morelia Bichuacán Este Donde hace Alrededor de un año Y medio Esta Esta institución De la ciudad De los niños En Morelia Bichuacán Se habla Que son Un poco más De seiscientos niños Los que estarían A cargo El padre Pedro En las seis Instalaciones En las seis Instalaciones Es muy importante Ya la magnitud Que tiene esta institución Como para que Carezca de registros Que señala La juez Claramente Carla Alvera En su sentencia Que no tiene Todos los registros Que una institución De este tipo Debe tener Y las Porque implica La supervisión Sí Entonces Bueno pues Ahí está el tema Con los Como todo También en el caso De Mamá Rosa Yo recuerdo Que había personas Que decían Que cuando avanzó En edad Mamá Rosa Las cosas se deterioraron Que cuando era más joven Y estaba al pendiente Los alberes Tienen otra calidad Vamos A ver que pasa En este caso Edith Muchas gracias Inclusive hay algunas Hay algunas parejas Que han intentado En el municipio De Salamanca Por lo menos Intentado adoptar Sin embargo Pues la adopción No es opción Para No hay opción Para los menores Ni para estas personas Que no pueden tener hijos Inclusive Se han acercado Con el padre Pedro Y le han comentado Yo no lo escojo El que sea Con quien sea Grande Chico Mediano Y la respuesta Que ha tenido el padre Pedro O te lo llevas a todos O te llevas a O ninguno Ese ha sido uno de los Inclusive Esta es una de las Críticas Que ha habido En el municipio De aquí en Salamanca Porque no se pueden Dar en adopción O recoger en adopción A alguno de los menores Que podría ser una salida En un momento dado Bueno Pues es una institución Que involucra Derechos de personas Y por eso es lo delicado Del tema Y grupos vulnerables Además Edith Bueno Seguiremos con esto Así es señor Nada más No nada más Es gente de Guanajuato Es gente de Querétaro Michoacán Jalisco Los que estarían En estos albergues Muy bien Muy completa la información Edith Pero igual Te vamos a seguir dando lata En los próximos días Para ver qué pasa con esto Claro que sí Y aquí seguimos Gracias Buenas tardes De nada Muy buenas tardes Y nosotros también Aquí revisamos Sí Sí hay muchos Instituciones como NIMA En Guanajuato O a nivel nacional Redim Redim Sí Muy bien Gracias Kine Gracias hasta mañana Continúo